Llegamos a la parte final, sabremos quién es el invitado número 12 a la ronda final del circuito Excelencia Charra versión 2023, el equipo que viene enrachado, San Miguel Tlalistag del estado de Oaxaca. A toda velocidad aproximándose al rectángulo para sentar los reales, que hubo mi amigo, remolinea, mata, pone, disfruta. Si se puede, es ahora o nunca, aquí está la tercera, prepara, apunta, fuego, rueda la trampa, cara hacia las lámparas, se las brinda el público, y la gente de Tlalistag levanta la mano. Para meter el cambio por la espalda, mete la bala al fusil, corta cartucho, prepara, apunta, viva Cristo, rey y fuego, si, venida, y cae el colchón de arena. ¡Bárbaro! ¡La locura! Esto es Excelencia Charra. ¿Hay otra Excelencia? Y vámonos al aplauso de este gran escuadrón, todo mundo va a aplaudir. ¡Felicidades Tlalistag! Se la rifaron, se la rifaron, lo merecen.